Vamos a pasar a otros temas. Alba Carrillo, os lo dije, vuelve a Mediaset. La vimos ayer en Jazz Mediodía y más tarde en Secret Story. Ella sigue generando controversia por sus comentarios. En este caso volvió a Jazz Mediodía rajando lo más grande sobre Antonio David Flores. Los colaboradores hablaban en ese momento de la presencia del exguardia civil en el Instituto de la Vivienda de Málaga. Una situación que nosotros aquí ya aclaramos. No me queda claro, tengo que decir, que fuera a pedir una vivienda para su hijo. No me termina de quedar del todo claro. A lo mejor mañana él puede arrojar más luz sobre este tema. Porque como pudimos demostrar aquí, el Instituto de la Vivienda está para algo más que pedir VPO. Pero bueno, Alba Carrillo, como digo, ha asegurado que los privilegios que tiene Antonio David Flores en Málaga con algunos funcionarios son numerosos y que fue colado delante de todos los que esperaban para hacer su gestión en el Instituto de la Vivienda. Alba Carrillo no estaba allí. De lo que se hace eco es de las informaciones que dio esa testigo de Sálvame. Pero como digo, Alba Carrillo ha vuelto a media sed. Parece que le perdonan todo, pero no. Ayer se encontró con la horma de su zapato en la gala de Secret Story tras un fuerte encontronazo con el propio Jorge Javier Vázquez. Motivo, el polígrafo de Conchita. El caso es que ella, en un momento dado, estaba hablando Canales Rivera, le dijeron algo del polígrafo, le dijo algo poco más o menos, como que no se lo creía. Y, a ver, os lo voy a buscar por aquí. Esto fue lo que dijo Canales Rivera. Estaba Cintia, ¿no? Esta persona, que supuestamente tuvo un idilio con él, fue la última expulsada y Canales señaló que el polígrafo de Conchita podría haberse equivocado cuando aventuró que habían tenido un hacer. Bueno, pues Alba Carrillo dijo, claro, claro, porque eso se equivoca más que tal. Bueno, recordemos que la salida esta de Alba Carrillo durante una semana y algo de media sed vino provocado precisamente por el polígrafo de Conchita y por una serie de preguntas sobre su vida que, según dijo la dirección de Sálvame de Lux, no estaban pactadas o, mejor dicho, negociadas. Jorge Javier Vázquez le dijo, Alba, tápate, tápate, el silencio te favorece. No me hagas ir más allá porque estás haciendo una cosa muy grave. Y la otra, que creyó que estaba de coña, dijo, ¿pero por qué tenemos que defender a Conchita tanto? Bueno, pues el de Badalona la mandó callar con una advertencia muy tajante. Estás poniendo en duda algo que sabe mucha gente. No hagas un pulso que vas a perder y que te va a hacer daño. Que te tapes, Alba. A ver, yo voy a decir una cosa. Yo no me creo para nada el polígrafo, ¿vale? Alba Carrillo me cae fatal. Pero este conato de amenaza por parte de Jorge Javier Vázquez y este lenguaje como en plan te vas a hacer daño, no sigas por ahí, cuidadito. Mmm, qué mal suena, ¿no? Qué mal suena en la cadena feminista, en el programa que él mismo presenta y que se ha declarado como defensor de las mujeres. Suena fatal, fatal, fatal. Bueno, pues esta es la información. Alba Carrillo se cayó por prudencia. Pero en este caso, yo hasta cierto punto la apoyo en todo esto del polígrafo. No en el grueso, que es decir, ahí sí me creo a la dirección del Deluxe, que se fue simplemente porque no quería... porque algunas preguntas no estaban negociadas con su representante y eso valía un caché. Eso sí me lo creo. Pero parece que no se puede hablar del polígrafo y tenemos que creérnoslo 100%. Yo, por mi parte, hace mucho tiempo que no me lo creo. No me lo creo. Por cierto, no me lo creo. Ahora que estoy diciendo. Acordémonos de un polígrafo de hace mucho tiempo, de Belén Esteban, que le salió todo verdad y que fue desmontado precisamente por nuestros compañeros del vuelo 714 que entrevistaron al polígrafista real que es José Antonio Fernández de Landa, el de Antena 3, el de Enemigos Íntimos. Ese dijo lo más grande sobre la polígrafista y sobre Belén Esteban. Si podéis buscar ese extracto, ese programa de radio, os lo recomiendo totalmente. Y por último, Diego Arrabal, compañero también de aquí, de YouTube. Bueno, fijaos con lo que me he encontrado. Vamos a leerlo porque yo no termino de dar del todo crédito a esta noticia. Diego Arrabal advierte a la marea azul de la concentración. Perjudicará a Antonio David. El paparazzi ha hablado acerca de la concentración que tendrá lugar este sábado en Málaga. Vamos a ver qué ha dicho Diego porque a mí me extraña. Yo el discurso de Diego, ayer vi un poco de su directo y no me pareció que fuera una cosa, pues eso, que le fuera a perjudicar de alguna manera a Antonio David. De hecho, me parece hasta lo contrario. Creo que lo que él dijo era que habría algunos medios que estaban esperando para hincar el diente. Eso seguro. Pero bueno, esta es la información, ¿vale? En ese sentido, el colaborador de Viva la Vida considera que Antonio David Flores lo va a gestionar bien, pero que a ver cómo puede justificarse a Coude muy poca gente. Pero también hay que decir que no es algo que él mismo haya organizado. Los detractores de Rocío Carrasco no van a estar solos en la concentración que está preparada por el medio del próximo sábado. ¡Qué mal! Diego Arrabal confirmó en el directo que Antonio David va a bajar y también va a unirse a ello Olga y toda la familia. ¿Confirmó que Olga iba a bajar? Creo que no, ¿eh? Yo lo último que vi, la charla que tuvo con Javi, dijeron que seguramente bajaría alguien de la familia, pero no toda. Yo creo que esto, no sé, creo que no lo dijo Diego. No lo he visto en ningún otro medio. Bueno, a ver, a ver, dice, a ver, es que estoy leyendo aquí alguna cosa que dice más. Dice Antonio David Flores define este encuentro como un arma de doble filo, ya que se ha convencido de que se va a reunir mucha gente. No, será Diego Arrabal. Diego Arrabal define este encuentro como un arma de doble filo porque se ha convencido de que se va a reunir mucha gente, pero también puede ser un fracaso difícil de asumir para Antonio David debido a la gran cantidad de chascos que lleva a sus espaldas ya que pueden ir muy pocas personas. Yo dudo que esto lo haya dicho Diego. Perdóname, pero lo dudo. Lo dudo porque además sé la gente originaria de la quedada, sé que van a ir gente, amigos y familia de Antonio David y esos ya son bastantes. Va a ir la gente del grupo este de las Valkirias. Van a ir otros grupos de seguidores de la familia Flores Moreno, entre los que nos encontramos. Yo no voy a ir, pero sé administradoras de mi grupo de Facebook si van a ir y vamos a tener fotos e imágenes exclusivas que ya os mostraremos. Pero yo calculo que solo con que vayas a gente, solo con que vayas a gente, yo creo que ya se juntan fácilmente unas 300 personas, estimándolo así. Yo personalmente creo que se van a reunir, pues voy a tirar un poco por lo alto, pero creo que sí que superarían las 1.500 personas sin ningún problema. El descampado es grande, pueden rebosar, como dice Javi, pero yo no creo que ahí vayan a estar 4 gatos con 4 camisetas azules. Ya os digo, ya con que vaya la familia y los amigos de la familia, ya es una buena cantidad como para hacer una concentración. Así que bueno, yo lo dejo ahí. No me he creído mucho, nada. Esta noticia no me he creído nada. No creo que perjudique a Antonio David. Creo que va a ser un espaldarazo para que él se sienta bien con todo. Y al final yo creo que es un poco lo que importa, ¿no? Que pueda salir adelante y ya está. Y que se centre sobre todo en su nueva ocupación, en su canal de YouTube y poquito más. Bueno, pues nada. Creo que lo he cubierto todo, ¿no? Dejar un enorme me gusta en apoyo al canal. Vuestra opinión en los comentarios. Suscribiros y pulsar la campanita. Y finalmente, nada más, nada más. Que nos vemos en los próximos vídeos. Y que mil gracias por estar ahí y por tener paciencia. Porque no he podido subir los vídeos de actualidad de una manera escalonada, tal y como me hubiese gustado. Pero bueno, sé que estos días hemos tenido muchísimas visitas. No sé qué ha pasado, pero ha habido un subidón impresionante. Y yo por mi parte, pues os lo quiero agradecer de todo corazón. Gracias por estar ahí y nos vemos en los próximos vídeos. Gracias.